Me presento, yo soy Leti, soy uno de los listeners de Aussie YouTube, yo os voy a explicar bastantes cositas sobre Australia, pero quien os va a explicar más cosas va a ser Juan Carlos. Juan Carlos, como os he dicho antes, es, bueno, ahora es un gran amigo, pero ha sido estudiante y colaborador nuestro en Sydney durante mucho tiempo. Hola Juan Carlos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Ahora, ahora sí, va un poco tu, al menos para mí, tu voz me llega con retraso. Bueno, Juan Carlos os va a explicar muchas cosas sobre Australia, sobre su experiencia, sobre el tiempo que ha estado ahí, el trabajo, sus estudios, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Juan Carlos, cuéntanos, ¿por qué elegiste Australia? Muy bien, pues Australia porque era el sueño de mi vida. Cuando era pequeñito, recuerdo que tenía pues como unos 5 años más o menos y estaba viendo documentales de animales. Y no paraba, documentales de animales, de animales, de animales y cada día viendo los dichosos documentales de animales. Hasta que un día dije a mi madre, dije, mamá, ¿sabes qué? El sueño de mi vida es ir a Australia. Y mi madre, vale hijo, vale. Y fue por eso, por la naturaleza, básicamente. Y ya se me metió la idea y fueron pasando los años y ya dije, pues, adelante. Cuando tuve la oportunidad, vi pasar el tren y me subí a él sin pensarlo dos veces. Sí, yo me acuerdo perfectamente, Juan Carlos, aquel día que quedamos en Barcelona, que quedamos tú, Arantxa y yo, para hablar sobre Australia. Y bueno, hace ya mucho de eso, pero parece como si fuera ayer, ¿eh? Qué rápido que ha pasado todo este tiempo. Bueno, como sabéis, Juan Carlos, bueno, tú esto lo sabéis más que de sobras, para ir a Australia, chicos, necesitamos un visado de entrada al país, ¿vale? Existen diferentes tipos de visados. Juan Carlos, al igual que la mayoría de nosotros, nos marchamos con el visado de estudiante, que es el visado que nos permite compaginar estudios con trabajo. Hay otras opciones también, como son el visado de turista y el visado work and holiday, ¿vale? Os vamos a ir explicando cada visado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el visado de turista es un visado que os permite estar de 3 a 12 meses en Australia. El visado de turista que se solicita desde fuera de Australia se llama e-visitor y es totalmente gratuito. Se solicita a través de la página web de inmigración. En 24-48 horas ya lo tienes aprobado, no tienes que pagar nada y te permite estar hasta un máximo de 12 meses en Australia, ¿de acuerdo? Pero cada 3 meses es necesario renovarlo. Por eso decimos que te permite estar de 3 a 12 meses. Cada 3 meses hay que renovarlo. El visado de turista empieza a contar desde el día que tú pisas a Australia. Aquellos que os marchéis a estudiar o que os marchéis una temporadita a Australia, si tenéis algún familiar o algún amigo que quiera ir a visitaros, tendrá que solicitar el visado de turista e-visitor, ¿de acuerdo? El visado de turista que se solicita desde dentro de Australia para aquellos estudiantes o aquellas personas que están con otro visado y quieren alargar su estancia en Australia, pueden también solicitar un visado de turista, que en este caso es el visitor y solicitado desde dentro de Australia tiene un coste. Su coste es de entre 130 y 335 dólares australianos, dependiendo del tiempo que tú lo pidas, del tiempo que tú quieras estar en Australia, ¿ok? Porque cuando lo pides desde dentro de Australia tienes que indicar cuántos meses más quieres quedarte en Australia. Es muy importante que tengáis en cuenta que con el visado de turista está totalmente prohibido trabajar, ¿de acuerdo? Así que aquellos que tengáis intenciones de ir a Australia a trabajar, este visado no es el vuestro. Este solo es para ir de vacaciones o para que os vengan a visitar familiares y amigos, ¿de acuerdo? El visado, como os comentaba, con el que se marchó Juan Carlos y el primero con el que yo me fui, la mayoría de nosotros, es el visado de estudiante, que es el que nos permite compaginar estudios con trabajo. Para obtener el visado de estudiante hay que simplemente matricularse en un curso de mínimo 3 meses. Cuanto más largo sea tu curso o cuantos más cursos hagas en Australia, más meses de visado te va a conceder inmigración, ¿ok? La duración del visado va vinculada a la duración de los cursos. Por ejemplo, si te matriculas en un curso de 3 meses, que es el mínimo, inmigración te va a dar un visado para 4 meses, ¿ok? Siempre al final del visado, inmigración nos regala un mes extra de vacaciones. Así que serían 3 meses de curso más un mes extra al final. Para obtener el visado de estudiante es súper obligatorio tener un seguro médico que nos cubra durante toda nuestra estancia en Australia. Las pruebas médicas son obligatorias para ciertas nacionalidades. Ya para los estudiantes de nacionalidad española no lo son. Para los estudiantes de nacionalidad chilena tampoco. Solo para ciertas nacionalidades tipo Centroamérica, países centroamericanos, o países del sur de América, como por ejemplo Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Pero para España ya no son obligatorias. Desde el 23 de noviembre, perdón, desde noviembre del año pasado, ya no son obligatorias para estudiantes de nacionalidad española, chilena y los mexicanos depende, ¿de acuerdo? Nosotros recomendamos empezar siempre los trámites del visado de estudiante 4 meses antes de la fecha de inicio del curso. Es simplemente una recomendación. Se puede empezar un poco más tarde, pero cuanto antes empecemos mejor. Tienes la opción de que tu pareja te acompañe, ¿de acuerdo? O sea, aquellos que seáis parejas, podéis ir, vuestra pareja os puede acompañar con una Partner Visa, un visado de pareja, y tu pareja no está obligada a estudiar. Por ejemplo, yo estudio, yo me voy con visado de estudiante y mi pareja se va con visado de pareja y él no estudia, no está obligado a estudiar, ¿de acuerdo? En caso de querer estudiar mi pareja, como máximo, podrá estudiar un curso de 3 meses. Si mi pareja quiere estudiar un curso de más de 3 meses, deberá solicitar su visado de estudiante aparte. Como todos los visados, el visado de estudiante tiene un coste y en este caso son 550 dólares australianos, que en euros más o menos son unos 380, y como he dicho anteriormente, este visado nos permite compaginar estudios con trabajo, ¿de acuerdo? Alberto, sí, para poder obtener el visado de pareja, ¿de acuerdo? Puedes estar o bien casado o bien ser pareja de hecho, o bien, si no estás ni casado ni eres pareja de hecho, aportando pruebas documentales de que llevas un año con tu pareja, puedes pedirlo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que tengas pruebas documentales. Una cuenta en el banco a nombre de los dos, un contrato de alquiler a nombre de los dos, un préstamo hipotecario, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? La pareja también puede trabajar, ¿de acuerdo? Es una... La ventaja del visado de pareja es que tu pareja no está obligada a estudiar y también puede trabajar, pero la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas a la semana durante toda la duración del visado. ¿Vale? O sea, no todo es tan bonito como parece. Está muy bien que la pareja no tenga que estudiar, no tiene que pagar ningún curso, pero solo podrá trabajar 20 horas de forma legal por semana durante toda la duración del visado. El visado, me están preguntando que con cuánta antelación hay que pedir el visado. Nosotros recomendamos cuanto antes mejor. Un visado de estudiante se puede solicitar cuatro meses antes de la fecha de inicio del curso, ¿vale? Así que si vuestra intención es iros de cara a principios del año que viene, ya podemos empezar con los trámites. Hay gente que se duerme un poco en los laureles y empieza con el tiempo... con menos tiempo. También es posible, ¿vale? Cuanto antes, mejor. El visado de estudiante nos permite compaginar, como os he dicho, estudio con trabajo. Los meses que estamos estudiando podemos trabajar 20 horas de forma legal a la semana y los meses que estamos de vacaciones, en periodo vacacionales y en ese mes extra que el gobierno nos da al final del visado, también podemos trabajar full time, ¿vale? Siempre que estemos de vacaciones escolares, full time. Podéis trabajar tantas horas como queráis, no hay ningún tipo de límite, ¿vale? Pero recordad que cuando estáis estudiando, como máximo podéis trabajar 20 horas de forma legal a la semana, ¿vale? Y perfectamente podemos combinar estudios con trabajo. Mucha gente, Juan Carlos, me pregunta, ¿pero es posible compaginar los estudios con el trabajo? ¿Trabajando solo media jornada me daría para vivir? Claro, yo les explico que sí, que claro, aquí en España no estamos acostumbrados, ¿no? A trabajar media jornada. Normalmente solemos trabajar toda la jornada y bueno, es una duda que tiene mucho la gente, ¿eh? Bueno, Juan Carlos luego os va a explicar su experiencia laboral y él os va a explicar qué tipo de trabajo estuvo él durante su estancia en Australia. Por cierto, Juan Carlos, ¿esta foto que sales aquí, dónde es? Pues, a ver, esa foto es en un bar-restaurante porque ahí se lleva mucho el tema de las happy hours tanto para tomar cervezas como para cenar y es un restaurante donde las cenas, ahí en Sydney, salían a la pizza, una pizza salía a 3 dólares. ¡Wow! Podría ser como 2 euros y poco. Y entonces, para saber en qué mesa estás sentado, te dan un animalito. Entonces, con animalitos, saben a qué mesa te tienen que llevar la pizza. Y fuimos un montón de veces ahí. De hecho, nos llevó nuestra colaboradora, la colaboradora que tuve, Nuria. Sí. Nos llevó ahí y luego fuimos un montón de veces. ¿Y qué tal estaban las pizzas? ¿Valían la pena o qué? ¿O más o menos? Sí, sí. Muy buenas, muy retas. Valían la pena, valían la pena. Estaban muy buenas, la verdad es que sí. La verdad que me dio increíble. Tenías fichas bonísimas. Me sorprende mucho el precio, Juan Carlos. 3 dólares. Te lo imagino que sería solo en unas horas concretas, ¿no? En fin es increíble. Mira, el martes noche. Todo el martes noche. Ah, el martes. Muy bien. Bueno, chicos, aquellos que vayáis a... Sídney, ya os daremos el dato de este lugar, que vale la pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya os diré, os puedo dar muchos datos de muchos sitios que merecen la pena por un precio económico. Sí, la verdad, Juan Carlos, que toda la información que tú tienes es muy valiosa. Porque cuando uno llega a una nueva ciudad y no conoce a nadie, no conoce nada, no sabe por dónde moverse, toda la información que los colaboradores le dais a los estudiantes es muy, muy valiosa y la verdad que es mucho de agradecer. La verdad es que sí. Ah, bueno, siguiendo con el tema del visado de estudiante, chicos, os comento que vosotros podéis llegar a Australia unas semanas antes de empezar el curso, no hay ningún problema, pero hasta que no empecéis el curso, no podéis empezar a trabajar de forma legal, ¿de acuerdo? Ni tú ni tu pareja, ninguno de los dos, ¿vale? Podéis llegar una, dos, incluso tres y cuatro semanas antes de empezar las clases. No hay problema, pero no podéis empezar a trabajar de forma legal hasta que empecéis las clases. Podéis buscar trabajo, podéis buscar alojamiento, podéis hacer lo que queráis, pero no trabajar, ¿vale? Y aquellas personas que viajen con su pareja, os he dicho antes que la pareja también puede trabajar, pero solo 20 horas durante la duración del visado. Solo en un caso puede la pareja trabajar 40 horas semanales, que es si el estudiante está haciendo un máster. Si el estudiante está haciendo un curso de inglés o un curso BED, un curso de formación profesional, mi pareja solo podrá estudiar 20 horas de forma legal, perdón, podrá trabajar 20 horas de forma legal a la semana. Ahora bien, si yo estoy haciendo un máster, mi pareja puede trabajar 40 horas semanales, ¿de acuerdo? Para que tengáis, pues eso, una idea de los que queréis ir a Australia en pareja. ¿Qué se puede estudiar para obtener el visado de pareja? Juan Carlos, ¿qué estudiaste? Tú cuéntanos un poco qué estudiaste. Pues mira, bueno, primero de todo, si te fijas en mi foto, en la que estamos viendo ahora, ¿reconoces la camiseta? Sí, me suena y mucho. Fíjate en la foto, esa camiseta es la camiseta de Osi YouTube que me la regalasteis en la primera barbacoa en la que estuve. Todo un mito de camiseta, todavía la llevo, hoy en día la llevo todavía, ¿eh? Por aquí. Me alegro. De vuelta a la pregunta, ¿qué estudié? Pues mira, al principio hice como, a ver, si tienes un nivel de inglés intermedio aceptable, puedes optar a estudiar cursos BEP, ¿no? Que ahora supongo que lo explicarás. Entonces, bueno, yo al principio estudié dos cursos BEP en business, en negocios, que vendrían a ser un poco lo que me explicaste tú al principio, que son como unos cursos de, serían como un grado en secretariado en España. Entonces estudié business 2 y business 3. Y de esto tengo una anécdota, que creo que no te he contado todavía, pero que sepas que con esos, con los créditos que conseguí ahí, los pude canjear en la universidad aquí para acabar la carrera. No me digas. Porque me quedaban unos créditos de libre elección por terminar aquí en España y me los convalidaron, sí. ¿En serio? Porque como los créditos BEP se convalidan en la universidad, en Australia también, claro, te dan créditos, sí, sí. Entonces yo, bueno, tuve que enviar un montón de papeles, pero da igual, hubo como la dirección de mi escuela, me firmó un papel en el que decían que sí, que los créditos se podían también cambiar en la universidad en Sydney, pues también me lo podía cambiar en mi universidad. Y así lo hice. ¡Qué bueno! Sí, sí. Oye, Juan Carlos, muy buen dato. Gracias por compartirlo. Y bueno, pues entonces eso, estudié dos cursos. Muy bueno. Lo digo. Sí. Sí, sí. Ya te digo, a ver, hay que buscarse la vida y hay que saber cómo hacerlas, pero, bien, si alguna vez alguien necesita información de cómo hacerlo, yo les puedo echar una mano porque lo hice. Vamos. Sí, sí, con todo el morro. Gracias. Y bueno, luego, cuando acabé los cursos de business, que eran, yo ya lo explico, ¿eh? Son cursos que son fáciles, el nivel es fácil, lo único que tienes que tener cuidado con el inglés, que siempre te echan una mano los profesores, y lo más, más importante es asistir a clase, eso es muy importante. En cuanto asistas a clase y te vean los profesores, siempre te echan, es que no era lo mío. ¿Estaba muy bien? Y al final he actualizado un curso en mi vida, uno de los cursos mejores que he hecho, con un profesor excepcional, y estudié Tour Guiding, que es guía turístico. Y ahora tengo el título de guía turístico en Australia. Qué bien. La verdad que Juan Carlos... En Australia, de hecho. Claro. Muy bien. Sí. Chicos, importante, Juan Carlos pudo matricularse desde España directamente en un curso BET, en un curso de lo que vendría a ser una formación profesional, porque Juan Carlos tenía y tiene, lógicamente, un buen nivel de inglés, ¿vale? Pero en el momento de marcharse a Australia, Juan Carlos sabía inglés, él podía comunicarse en inglés, y por ese motivo él pudo directamente matricularse en un curso de business, business 2, luego hizo business 3, y luego hizo el curso de guía turístico, ¿vale? Aquellas personas que no tengáis un nivel de inglés suficiente para este tipo de cursos, tenéis que empezar vuestra aventura en Australia haciendo un curso de inglés intensivo, ¿ok? Que los cursos de inglés intensivos sirven, lógicamente, para aprender el idioma. Los cursos de inglés intensivos son de General English, puede ser, o un curso de preparación a examen Cambridge, o un curso de preparación a examen IELTS. Estos son los 3 cursos más comunes de inglés, ¿vale? Son cursos de lunes a viernes o de lunes a jueves, dependiendo de la escuela, mínimo 20 horas de clase a la semana, vas todas las mañanas o todas las tardes a clase, y sirven para aprender el idioma, o bien, para sacarte un título oficial de inglés, que, lógicamente, a nivel de currículum o a nivel de otros visados futuros, tener un título oficial de inglés nunca está de más, ¿vale? Una vez que tú ya sabes inglés, que ya tienes un buen dominio del idioma, puedes matricularte en un curso BED, como los que hizo Juan Carlos, o en un curso TAFE, que vendrían a ser el mismo tipo de cursos. La diferencia está en que los BED se imparten en escuelas privadas y los TAFE se imparten en institutos del gobierno. Ambos son de pago para los extranjeros, ¿vale? Pero vendrían a ser como cursos de formación profesional. Y hay un abanico muy amplio. Juan Carlos, como les ha dicho, hizo business y guía turístico, pero aparte hay de marketing, hay de management, hay de deporte, de cocina, de belleza, de peluquería, recursos humanos, no sé, chicos. Hay un abanico de cursos BED y cursos TAFE muy grande. Dime, Juan Carlos. Te corto un segundo. Hay un curso BED que cuando los... siempre quieren hacerlo, que es el de surf. Hay curso BED en surf y ese, una pasada. Lo está haciendo ahora uno de mis amigos que fue estudiante mío, le hice la colaboración y está encantadísimo. Y lo hizo otro estudiante que había estado conmigo, lo había hecho y están encantadísimos. Solo te piden que tengas un poco de experiencia en surf y que físicamente estés preparado. Y lo puedes hacer y está muy recomendable también. Sí, la verdad que los cursos de deporte, aquellas personas que os dediquéis al mundo del deporte, los cursos de deporte en Australia están muy bien. Pensad que en Australia se practica muchísimo deporte, todo el mundo practica deporte, todo el mundo practica surf y los cursos lógicamente están muy... están muy... están muy bien. Juan Carlos, ¿recuerdas la escuela? ¿Fue en qué escuela era? ¿Era en CSF? Creo que sí. Creo que creo, ¿eh? Ahora igual... Sí, juraría que sí. Eso me suena, porque es la que hace en todo el mundo, ¿no? La que está... Sí, en Sydney sí. Tenemos escuelas... El tema de deporte es que está muy bien esa escuela. Sí, tenemos escuelas de deporte en las diferentes ciudades australianas y en Sydney concretamente hay tres buenas, muy buenas, pero sí, CSF es la que tiene más variedad de cursos, pero realmente las tres escuelas son muy buenas, ¿eh? Aquellos que queráis información detallada, chicos, de cursos, de cursos de inglés, de cursos BED, de destinos y tal, nos escribís y os mandaremos la información personalizada, ¿vale? Porque, claro, los cursos BED hay 50 millones, os podemos enviar toda la oferta que hay en Sydney, pero siempre nosotros tratamos de ayudaros a elegir el que más se ajuste a vuestras necesidades, ¿eh? También hay cursos BED de educación infantil, aquellos que seáis maestros, maestras, hay cursos de educación infantil, relacionados con el mundo de la sanidad hay cositas, hay muchas, pero hay cositas, con el mundo de los animales, veterinaria también, hay una gran, gran oferta, pero, importante, chicos, es necesario saber inglés. Así que, si no tenéis el inglés, el nivel de inglés suficiente, empezáis la aventura con un curso de inglés de 3, 4, 5, 6 meses, el tiempo necesario, y luego seguís vuestra aventura en el curso BED. Aparte, también trabajamos con las universidades más importantes de Australia, donde puedes hacer un grado, un máster, un posgrado, una carrera, lo que tú quieras. Cabe destacar que las universidades en Australia son bastante, bastante caras y son muy poquitos los estudiantes que realmente se lo pueden permitir. Pensar que un año en la universidad en Australia os puede costar tranquilamente unos 20 o 30 mil dólares. Un curso BED, que antes creo que preguntaban por ahí, ¿cuánto puede costar un curso BED? Chicos, depende mucho del curso, de la duración, depende mucho de la calidad de la escuela, del prestigio de la escuela. La media de los cursos BED más económicos está, un curso BED de 3 meses, la media está en unos 1.500 dólares, australianos más o menos, y un curso BED de 6 meses, la media está en 3.000 dólares australianos. Hay de más caros, evidentemente. Depende mucho del curso, de la duración, de la escuela, del prestigio de la escuela, etcétera. Tú, Juan Carlos, las dos escuelas en las que estudiaste, ¿qué tal? ¿Estás contento con la elección? Sí, estoy contento porque, a ver, en la primera escuela, muy bien porque me ayudaron mucho. La verdad es que están acostumbrados a tener estudiantes internacionales y estuvo muy bien. Además, tuve un profesor excelente. Y en la segunda escuela, lo que había muchos eran profesores cualificados, o sea, muy cualificados. Eran profesores que también daban clases a la universidad o gente que trabajaba en el mundo de lo que estábamos estudiando. Por ejemplo, mi profesor de guía turística, de Tour Guide, era un señor que llevaba 40 años trabajando de guía turístico de una pasada. Sabía muchísimo de historia y salía a veces en la tele y todo hablando. Qué interesante. Sí, aprendimos muchísimo. Aprendimos parte de la historia de Australia que, ya te digo, que es muy interesante de cómo la historia de Australia, lo que la gente se piensa que no tiene historia, pues tiene historia y es muy, muy interesante. Qué bueno, pues algún día ya nos la contarás. Un día de la charla y os explico la historia. Sí, la verdad que a mí me parece muy interesante conocer toda esa información porque, bueno, yo sé lo típico, ¿no? Lo que me enseñaron también en la escuela un poco, pero no tan seguro que nada que ver con lo que a ti te enseñaron. Bueno, chicas de marketing, tomar nota que Juan Carlos un día nos dará una charla sobre la historia de Australia y la historia de Sydney que realmente es muy interesante. Brevemente contesto a dos preguntas que nos habéis hecho. Si te rechazan la visa, ¿la escuela te devuelve el dinero? Sí. Siempre y cuando tu visa sea rechazada por inmigración, la escuela te va a devolver el dinero que has pagado del curso. ¿OK? Sí que te lo devuelven. ¿Y qué nivel de inglés te exigen para el curso? Bueno, chicos, como os he dicho, depende del curso BED o del curso TAFE en el que os matriculéis. Os van a pedir un nivel de inglés u otro. No es lo mismo hacer un curso Business 2 que hacer un Advanced Diploma en Business, ¿vale? No tiene nada que ver. Un curso Business 2 es bastante básico, por lo tanto, el nivel de inglés que te piden no es muy, muy alto, pero para hacer un Advanced Diploma en Business, que es un curso ya complicado, más largo, etcétera, etcétera, ya te piden un nivel de inglés más alto, ¿vale? Como os he dicho, aquellos que estéis interesados en recibir información, nos escribís, nos explicáis qué es lo que os gustaría estudiar y dónde y os mandaremos la información y os explicaremos qué requisitos debes cumplir para matricularte en ese curso, ¿ok? Chicos, ahora hablaremos del trabajo, ¿vale? No os preocupéis, vamos a ir hablando tema por tema. Ahora estamos revisando un poco el tema de visados, que es el punto número uno para cuando uno quiere marcharse a Australia y ahora el siguiente apartado es el tema del trabajo, ¿vale? Así que brevemente acabo con el tema de los visados, ¿vale? Recordar que con el visado de estudiante podemos compaginar estudios con trabajo y que podemos estudiar desde un curso de inglés general, un curso de preparación a examen Cambridge para sacarte el FIRST, el Advanced o el Proficiency, un curso de preparación a IELTS, lo que queráis, ¿vale? Aparte también podéis hacer un curso de formación profesional en una escuela privada, BED, o en un instituto TEI del gobierno o bien hacer un curso en alguna universidad australiana. Y por último os explico en qué consiste el visado Work and Holiday y este es un visado relativamente nuevo para los españoles. Es un visado que no todas las nacionalidades pueden optar a él actualmente, bueno, de nuestro perfil de estudiantes los españoles, los chilenos, los argentinos y los uruguayos sí que podéis optar a este visado, ¿ok? El resto de nacionalidades tendríais que consultarlo directamente con la Embajada australiana en vuestro país, pero básicamente son estos países. Este visado te permite estar durante un año de forma legal trabajando en Australia sin la obligación de tener que hacer ningún curso, ¿ok? El visado empieza a contar desde el momento en el que entras al país y tienes un año para estar en Australia trabajando jornada completa durante un año. Para obtener este visado hay que cumplir una serie de requisitos, como por ejemplo debes tener entre 18 y 30 años. Necesitas aportar ciertos documentos, entre ellos te piden una carta de apoyo del gobierno, que esto tiene que ver con tus estudios. Para que te den la carta de apoyo del gobierno tienes que demostrar que tienes dos años de estudios superiores, como mínimo. Aparte te piden un certificado oficial de inglés, o bien el IELTS o el Cambridge Advanced o el TOEFL. Es un visado que debe solicitarse sí o sí fuera de Australia y es necesario demostrar que dispones de ahorros, de unos ahorros de unos 5.000 dólares como mínimo, ¿de acuerdo? Este visado para España solo se conceden 500 plazas al año. Este año han dado 600 como excepción. Bueno, el año pasado dieron 500, este año han dado 600. El año que viene no sé cuántas se van a conceder. Pero ya se han terminado. Las de este año, chicos, ya se han terminado. El plazo de solicitud empieza el 1 de julio de cada año. Y este año, a mediados de agosto, creo que ya se habían terminado todas las 600 plazas, ¿vale? Así que los que estéis interesados en este visado, ya tenéis que pensar de cara al año que viene. Los papeles se tienen que enviar cuando se abre la convocatoria. Es decir, a partir del 1 de julio del 2017. Salvo cambios, inmigración. A lo mejor esto pasó, no sé si fue el año pasado o el anterior, que de golpe y porrazo sacaron 500 plazas más. En un mismo año, en julio, empezó la convocatoria de 500 y en, no sé, a finales casi de año, dieron 500 plazas más, ¿vale? Esto nosotros siempre lo vamos comunicando en todas nuestras redes sociales, ¿vale? Como os he dicho, las características es que podéis estar hasta un año en Australia trabajando de forma legal. Es un visado que hay ciertas plazas al año. Como máximo puedes trabajar durante 6 meses para la misma empresa y en caso de querer estudiar, podrás hacer un curso de máximo 4 meses, ¿vale? Este visado, como todos los visados, tiene un coste y cuesta 440 dólares. ¿Qué, Juan Carlos, tú te lo planteas de cara al año que viene, pedir este visado? Pues sí, la verdad es que sí, me lo planteo porque una vez he estado ahí casi dos añitos, yo creo que sería una buena opción para volver. O incluso ir a Australia con un visado de estudiante, quedarme ahí una temporada y luego salir del país porque hay que salir del país para pedir la visa, el visado. Y entonces pedirlo, pero sí, me lo planteo y seriamente. A ver, muchos estudiantes, Juan Carlos... Más para poder trabajar y estar ahí, bueno, pues, tranquilos en un estudiante. Claro. Muchos estudiantes, Juan Carlos, hacen lo que tú has comentado, se marchan a Australia con un visado de estudiante, perfeccionan su nivel de inglés, se sacan el título oficial de inglés en Australia, salen del país y aplican para el visado Work and Holiday. Así que, chicos, aquellos que no tengáis el nivel de inglés suficiente para este visado y queráis marcharos en breve, siempre tenéis esta opción. Os vais a Australia con un visado. Dime. No, no, es exactamente lo que quería decir, que es muy inglés. En Australia es muy, muy importante tener un buen nivel de inglés o no vas a poder hacer, cumplir tus grandes sueños en la vida, sobre todo los laborales. Entonces, lo importante es eso, ir a estudiar inglés. Lo bueno de estos cursos que son intensivos, darle caña al máximo. Y una vez tienes un nivel ya un poquito de frente, ya puedes optar a estar ahí tranquilo y poder vivir bien y tener, pues bueno, estar confortable. Que eso es muy importante. Y eso es lo que habría que hacer, yo creo. Que es eso, irte unos cuantos meses, incluso un añito o dos, y después una vez que adquieras un nivel, ya puedes pedir la Work and Holiday. Sí, yo, Juan Carlos, buen consejo. Yo se lo recomiendo a muchos de mis estudiantes, porque algunos de ellos que tienen un nivel de inglés medio, que tienen un título oficial, que lo podrían pedir este visado, yo les digo, no mal, este visado solo se puede pedir una vez en la vida. Es una oportunidad única. Y yo siempre les aconsejo no malgastar esta oportunidad para ir a fregar platos. Yo siempre recomiendo irse con un visado de estudiante, perfeccionar en la inglés, mejorarlo durante un año, un año y medio, el tiempo que crean suficiente, y luego salir del país y pedir la Work and Holiday para ir a trabajar de tu profesión. ¿Vale? Porque si tú te vas con un nivel de inglés medio, vas a optar a fregar platos o a hacer camas en un hotel, ¿vale? Que obviamente son trabajos a los que optamos los extranjeros cuando no tenemos mucho nivel de inglés. ¿Vale? Pero si tú tienes la opción de poder pedir este visado más adelante, porque todavía tienes menos de 30 años y tienes todavía tiempo, vete a Australia, mejora tu inglés, sácate el título oficial de inglés en Australia y luego solicita este visado para irte a trabajar un año, jornada completa de tu profesión, ¿ok? Yo también es un consejo que siempre recomiendo. Bueno, chicos, sobre el tema de los visados, estas son las tres opciones que tenéis. Recordar, visado de turista, visado de estudiante y visado Work and Holiday. Si queréis más información sobre los visados, escribirnos y os la mandaremos. Bueno, Juan Carlos, ha llegado el momento de hablar del tema que más preocupa a la gente, que es el trabajo en Australia. Cuéntanos un poquito, a ver, por ejemplo, ¿qué tal el nivel de inglés con el trabajo? ¿Cómo está? A ver, el nivel de inglés con el trabajo. A ver, lo bueno que tiene Australia es que es un país en el que hay un 30% de inmigración, un 20 y pico, 30% de inmigración y es un país que está muy acostumbrado a tener gente de todas partes. Con lo cual, ¿se puede encontrar trabajo? Sí. Hay muy claras dos cosas. La primera, ¿qué estás dispuesto a hacer? Y dos, ¿cuál es tu nivel de inglés? Con un nivel de inglés nulo o bajo, sí, se puede encontrar trabajo. Es más complicado, pero se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a encontrar trabajos no cualificados, vas a encontrar trabajos básicamente en hostelería, va a ser en cocinas de restaurantes limpiando platos, limpiando en casas, trabajos de todo tipo, trabajos incluso en la obra, pero los más duros y peor pagados. Y que igualmente veréis que con un visado de estudiante, como puedes trabajar 20 horas, con eso poquito que ganes, ya te da para vivir, porque ganarás mucho más de lo que ganas en España. Eso sí, una vez tu nivel de inglés es un poco mejor, una vez ya quieres un nivel intermedio de inglés, ya puedes acceder a trabajos un poquito mejores, que son pues trabajos como, pues si por ejemplo estabas en la construcción haciendo lo peor, pues quizá ya puedes hacer algo más como de peón, o que dejen a tu cargo pues parte de una cosa, de una obra, que hay que recoger cosas, pero como ya entiendes lo que te están diciendo, te dejan a ti a cargo. O por ejemplo, trabajar como camarero, ya podrías empezar a trabajar como camarero, podrías cuidar niños, que eso también se pide mucho, se pide mucho, sobre todo en Sydney, en mi experiencia, la mayoría de mis amigas, casi todas, han cuidado niños. Sí. Yo creo que todas han cuidado niños, eso sí, se les pedía un mínimo de inglés para poder entenderse con los padres, para saber que las chicas iban a hacer lo que les pedían. Entonces bueno, y luego también puedes trabajar incluso una de las opciones que hay aquí que veo en el powertune, que eres de recepcionista, sí, 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 un poco. Tened en cuenta algo básico y es que una persona con un nivel intermedio de inglés de verdad, o sea, no lo que adquieres en el cole, sino cuando te vas fuera, es una persona que ya tiene un idioma nativo, en el caso de España, según de la región que seas, igual encima eres bilingüe y encima tu nivel de inglés empieza a ser una pasada. Entonces con eso, pues te puedes empezar a comer un poco el mundo ya, tener, pues adaptar a trabajos que están un poquito más. La verdad que sí, que estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. En alto, por supuesto que ya puedes acceder a trabajos ya que sea una pasada. Claro, si mucha gente me pregunta, yo, bueno, yo sé inglés, yo tengo un buen nivel, ¿puedo trabajar de lo mío en Australia? Sí, tú puedes trabajar de lo que consigas, eso no es ningún problema, ¿vale? Mientras te contraten no es ningún problema, pero tenéis que tener en cuenta, chicos, las limitaciones que tenemos con el tema de las horas, ¿vale? Aunque tú sepas mucho inglés y tengas una carrera y mucha experiencia laboral, tu visado de estudiante solo te permite trabajar 20 horas cuando estás estudiando y muchas empresas, sobre todo trabajos de oficina, te exigen trabajar jornada completa y claro, nosotros no podemos, los estudiantes no podemos, ¿de acuerdo? Así que sí que puedes buscar trabajo de lo que tú quieras, pero debes de ser conscientes de esa limitación de horas. Tenemos estudiantes que están trabajando en trabajos cualificados, trabajos de oficina, media jornada, eso también es posible, tenemos arquitectos que están trabajando en algún despacho de arquitectos y trabajan media jornada, o sea, es posible, ¿vale? Lo que pasa que no son la mayoría de los casos y bueno, como Juan Carlos nos ha explicado, cuanto mejor nivel de inglés tenemos, más opciones laborales y mejores opciones laborales tenemos, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué opción, o sea, para buscar trabajo, Juan Carlos, ¿qué opciones tenemos en Australia? ¿Cómo se consigue un trabajo en Australia? ¿Qué hay que hacer? A ver, en Australia hay muchas formas, como podría haber en España, ¿no?, de encontrar trabajo. Más efectivo, sobre todo si quieres un trabajo cuanto antes, es la puerta fría, es ir a los sitios con lo más en mano, siempre preguntar por el manager, que es el encargado del sitio al que vayas, pues a un hotel, a un hotel, si vas a una obra, una obra, si vas a un colegio, a un colegio, pero vas currículum en mano, aunque sean trabajos cualificados, da igual, tú te presentas ahí y pides hablar con el encargado, el manager, y entonces a partir de ahí, bueno, te presentas, das tu currículum y esa es la mejor forma, porque se acuerdan de ti, es decir, si ves que te dicen, bueno, mira, ahora no necesitamos a nadie, pero por favor, mira, vuelve la semana que viene, vuelve, si no se encuentra trabajo para entonces, vuelve, si hace falta vuelves tres veces, porque mucha gente encuentra trabajo así, eso es lo más recomendable, después también es cierto que en algunas páginas web, como en search.com, bueno, hay varias, se puede encontrar, pero esas páginas en la web de YouTube se van posteando y en el Facebook, en el Facebook que se llama Ayuda Australia, se van posteando un montón de ofertas laborales y la verdad es que funciona, funciona mucho, además cuando llevas un tiempo en Australia, si tienes referencias de un jefe tuyo australiano, de que lleve mucho tiempo ahí, que bueno, que te da referencias para otro trabajo, es muy muy fácil encontrar otro trabajo, yo ya lo digo, es currárselos, buscarse la vida, pero la diferencia con España es que ahí sí hay trabajo, estamos hablando de un país que tiene alrededor de un 5% de paro y Sidney es una pasada, para encontrar trabajo es muy 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 fácil, muy fácil, ya más a los españoles que se nos cotiza bien, la verdad es que es más fácil todavía, es eso, es echarle ganas, es echarle un poco de cara y mucha mucha ilusión, y con eso realmente te puedes encontrar fácil. Sí, la verdad que en las grandes ciudades tipo Sidney, Melbourne, Brisbane, hay mucha oferta laboral, son ciudades que no viven solo del turismo, son ciudades que, bueno, como son Madrid, como son Barcelona, Valencia, grandes ciudades, ciudades importantes, y hay trabajo de todo tipo, si te vas a un lugar más de costa, un lugar turístico, sí que es verdad que el trabajo es más estacional y los meses de invierno no hay tanta oferta laboral, pero bueno, aún así hay, luego hablaremos un poco del tema de los destinos y os explicaremos. Por cierto, Juanca, ¿dónde es esta foto que estás con...? Bueno, chicos, os habéis dado cuenta que todas estas fotos son fotos de Juan Carlos, en muchas de ellas sale con su hermana Silvia y en otras con amigos, ¿está dónde estáis? ¿Dónde es? Pues mira, esta es en Adelaide, está en el sur de Australia, en Varosa Valley, que es donde se considera que está el mejor tinto de Australia, el mejor vino tinto de Australia se considera que está ahí, en esa zona de trinitas, es como este vas tipo pues a La Rioja o si te vas a Ribera del Duero, tipo así, pero en Australia. Entonces fuimos a hacer un viaje y estuvimos, pasamos un día entero pues catando vinos. Estaban muy ricos además, la verdad es que muy buenos. Oye, pues bien saberlo. ya te digo, con mi hermana viajamos a un montón de sitios. Sí, sí. Y viñas, lo que más. Sí. Oye, pues bien saberlo porque yo soy de tinto, me encanta el vino tinto y la verdad que lo desconocía, ¿eh? Desde el marketing, tomar nota, Juan Carlos, nos puede dar una clase maestral sobre muchas cosas de Australia, ¿eh? Yo creo que tendríamos que hacer algo con el respecto. Bueno, Juan Carlos, tú has sido estudiante, tú has sido colaborador, cuéntame un poco, ¿cómo te ayudas? ¿Cómo ayudáis los colaboradores? Pues mira, a ver, el colaborador, para mí es una figura que es muy importante. Primero, porque mi colaboradora, bueno, resultó ser que acabamos siendo muy amigos y porque, sobre todo, si tu nivel de inglés no es lo suficientemente bueno como para poder buscarte la vida de cualquier manera, es esencial, o sea, es un bel esencial. El colaborador, lo que, como dice Marta Caparrós, el colaborador no es tu madre, el colaborador es una persona que te ayuda y ¿cómo te ayuda? Pues bueno, una vez llegas a la ciudad, eres nuevo, no tienes ni idea de dónde hay nada, el idioma, muchas veces, aunque hables inglés, el inglés australiano es muy especial, entonces, hay que acostumbrarse un poquito para entenderlo. Pero bueno, llegas ahí y lo que hace el colaborador es primero darte tranquilidad porque sientes que no estás solo y lo segundo es orientarte un poquito. Entonces, lo que hacemos los colaboradores es, bueno, te acompañamos al banco para abrirte la cuenta bancaria, te acompañamos a cogerla así, para que así ya puedas tener un móvil activado y te puedas conectar con tu familia o puedas, bueno, pues buscar trabajo y dar tu teléfono y luego también algo que intentamos hacer es ayudar un poco con el tema de buscar trabajo y por dónde buscar alojamiento. Es algo muy importante, es un consejo muy importante para los que vayáis a ir, no alquiléis nada por internet. Si no es que tenéis una, tenéis nada por internet. Una vez llegáis, os vais a un hostel, si tenéis un hotel y si no, bueno, podéis hacer Airbnb o un montón de, pero bueno, eso en la página de OCI YouTube te lo explico. Entonces, una vez llegas, el colaborador te dará un poco de nociones de, bueno, saber por dónde tienes que tirar para conseguir alojamiento. Y también, muy importante, para buscar trabajo, ¿qué hay que hacer? Un poco lo que he explicado, De ir en Puerta Fría o, bueno, las opciones que puedes tener pues en páginas web o en la web de OCI YouTube o en muchas otras webs que hay que, bueno, ahora no me acuerdo los nombres, pero de hecho yo me acuerdo que tenía mi hermana cuando llegó, se puso a hacer ronda por todos los restaurantes españoles que había en Sydney y se hizo una lista de dos páginas con todos los restaurantes, las direcciones, todo, hasta un minimapa. pues ese mismo, esos apuntes que se hizo mi hermana se los daba yo a mis estudiantes para que pudiesen orientarse un poquito al principio e ir a esos restaurantes incluso recomendando a este no vayas que no pagan bien, a este sí, o a este tal. Muy bien. Es eso, el colaborador lo que hace es echarte una mano, echarte una mano y que va muy muy bien cuando llegas, pero sobre todo y es muy importante que se entienda, no es madre, no es una persona a la que llamar a las tres de la mañana si no te pasa nada, o sea, hay una cucaracha en tu habitación y por supuesto no es tu esclavo ni el trabajador, eso es muy muy importante, es como un colega que tienes ahí que te echa una mano y te intenta ayudar cuando lo necesitas, sobre todo al principio, pero luego si vais a Australia hay que buscarse la vida y lo importante es eso, saber que ya vas ahí para ganar, para crecer un poquito, no para ir de lujo a un hotel, para eso tienes otras opciones. Sí, sí, creo que Juan Carlos lo ha explicado de maravilla y no hace falta decir nada más porque lo ha explicado súper bien. Como os he dicho, Juan Carlos fue uno de nuestros estudiantes, él llegó como estudiante, pero se ganó nuestro cariño a los dos días de estar allí y como no, le ofrecimos un puesto de colaborador porque tiene una empatía especial y todos los estudiantes, chicos, tengo que deciros, están encantados con él, todos quieren que vuelva porque realmente Juan Carlos es el típico colaborador que llegas, te invita a cenar a su casa, te presentan a los otros estudiantes, te meten en su grupo, haces mucha piña, o sea, y claro, todo eso cuando tú has cruzado medio mundo y te sientes solo, pues realmente encontrarte a una persona como Juan Carlos es de agradecer. O sea que, chicos, si Juan Carlos vuelve, que espero que vuelva ahí pronto y tenéis la suerte de que sea vuestro colaborador os va a ir muy bien, muy bien, y claro, como él ha dicho, él lleva dos años, ha estado dos años viviendo en Australia, en Sydney, conoce perfectamente Sydney, conoce muchos otros lugares de Australia porque ha viajado mucho, él tiene mucha información y hoy en día la información es muy, muy valiosa, así que, él os podrá dar muy buenos consejos y al igual que Juan Carlos, el resto de nuestros colaboradores también son estudiantes que un día llegaron como vosotros que no conocían a nadie ni nada y se tuvieron que buscar un poco la vida y esos estudiantes, todos ellos han llegado a ser nuestros colaboradores que son los que tenemos actualmente, así que Juan Carlos lo has explicado de maravilla, muchas gracias. Retomando el tema del trabajo, Juan Carlos, porque me he olvidado preguntarte, ¿cuáles fueron tus trabajos? Cuando tú llegaste, ¿de qué trabajaste? ¿dónde cambiaste? ¿qué estuviste haciendo? Vale, a ver, intentaré resumirlo lo máximo que pueda, a ver, claro, yo como has dicho antes, ya sabía inglés, ya había hecho una era alérgica, que lo había hecho en inglés y después he vivido en Italia tal vez, que el hecho de hablar, algo que digo rápido, hablar más idiomas particularmente por raíz da unos puntos increíbles. Bueno, mi primer trabajo y esto es algo que es un consejo que doy a todos, los que vayáis ahí sobre todo a la experiencia, a trabajar de lo que sea, hacer lo que sea y sobre todo, sobre todo, aprender inglés hablando con la gente, que sepáis que muchos hostels, que son como los albergues que hay aquí, pero son como hoteles para gente joven, hay una opción que es hacer working for accommodation, que es trabajar a cambio de la acomodación, bueno, y a cambio de normalmente el desayuno o algo de comer, entonces, tú trabajas unas horas alojamiento, alojamiento, gracias, tú trabajas unas horas a la semana, unas 18 horas más o menos y a cambio tienes eso gratis, que en sí deberéis que es muy caro, entonces, bueno, ahí aprendes inglés, pues yo, mi primer trabajo que hice fue ese con mi hermana, trabajar en el hostel al que llegamos, ya la primera semana que llegamos lo hicimos más que nada por no gastar mucho dinero y por la experiencia que era lo más guay y mi hermana que no ha hablado de inglés, la verdad es que ella empezó a soltarse mucho, ella estaba limpiando y a mí al hablar inglés me dieron la prueba de hacer the night manager que es hacer, bueno, pues cuidar el hostel por la noche, un poquito, echar a los borrachos de la calle y mirar que estuviera todo en orden, pero ese fue mi primer trabajo, luego ya cuando ya quería ganar un poquito de dinero para mantenerme y poder salir del hostel, trabajé, bueno, trabajé en cocinas, trabajé en restaurantes y trabajé, estuve nueve meses trabajando en un café hasta que luego ya empecé con YouTube, que de hecho yo no soy YouTube iba a empezar haciendo de colaborador de Italia, pero al final como, bueno, quedó todo un poco en stop, pues al final acabé siendo colaborador para, bueno, en castellano y entonces ahí empecé a trabajar también en el restaurante en el que estaba mi hermana echando una mano, que de hecho con el jefe teníamos la broma de que, bueno, yo iba ahí como un colega a echar unas horas y ya está, porque claro, yo tenía mi trabajo más YouTube más el de mi hermana, entonces claro, con 20 horas semanales, claro, no puedes, o sea, tienes que contar todo, o sea, tiene que, era un poco difícil y entonces, bueno, al final dije, mira, ya está, hasta aquí, quiero un trabajo, quiero una estabilidad, estar tranquilo y bien y entonces me salió una opción en el hostel en el que había trabajado, bueno, le dieron mi contacto a alguien que me llamó un día y me ofreció si quería ser en un hostel, claro, yo pensaba que era ser recepcionista y cuando de repente voy ahí y empiezo a trabajar de todo, de las entrevistas y todo, no, o sea, yo lo que iba a ser era director del hostel, yo pensaba que iba a ser recepcionista y no, no, yo tenía que dirigir al hostel y así fue, mi trabajo que estuve ahí, pues eso, sí, y todo con mucho amor, mucho cariño, la verdad es que aprendí muchísimo, llegué a llevar a casi 40 personas a dirigir 40 personas que no había hecho en mi vida y me fue muy bien, quiero decir que si le pones ganas, ilusión, narices y sobre todo haces las cosas bien y tratas bien a la gente y sobre todo con amor consigues una pasada y así fue mi historia. Claro, chicos, Juan Carlos es el claro ejemplo del estudiante que llega, empieza en un trabajo no cualificado como los ha explicado y poquito a poco con el paso del tiempo perfeccionando su inglés, bueno, a él no le hacía falta pero bueno, a la mayoría de estudiantes nos hace falta perfeccionar el inglés con contactos podemos optar a mejores posiciones laborales. Juan Carlos empezó trabajando en el backpacker en horario nocturno haciendo de vigilante y acabó dirigiendo un backpacker, un hostel, o sea, podéis ver que en dos años su trayectoria bueno, así, o sea que esa es su historia y como la de él hay bastantes más, así que no siempre estamos fregando platos, sí que los inicios muchos nos toca fregar platos o fregar suelos a hacer este tipo de trabajos pero a medida que va pasando el tiempo y vamos perfeccionando el inglés podemos optar a otras posiciones. Su hermana Silvia que llegó a Australia sin hablar inglés apenas, ella también consiguió trabajo, no tuvo problemas, así que si ellos lo han conseguido todos los podemos conseguir evidentemente no es nada tampoco, hay que ponerle ganas y mucho empeño sobre todo y cariño. Acabé siendo encargada también. Claro, mira, y también Silvia acabó siendo encargada, o sea que muy bien, muy bien por los dos. Sí, sí, mucho amor. Bueno chicos, como sabéis ir a Australia Australia tiene un coste evidentemente, hay que pagar un visado, el visado de estudiante que son los 550 dólares australianos, hay que pagar unas pruebas médicas, aquellas nacionalidades que os lo requieran, el billete de avión de ida, ¿de acuerdo? Que con cuanta más antelación lo que compréis mejores precios podéis encontrar, por eso es importante empezar los trámites con la máxima antelación y luego tenéis que contar con una serie de gastos una vez que estéis en Australia, el alquiler de una habitación, la fianza, el gasto en comida, el móvil y el transporte público, ¿de acuerdo? Este cuadro que veis aquí nosotros siempre lo tratamos de enviar en los e-mails, así que nos lo podéis pedir y os lo mandamos para que os podáis hacer vuestro Excel y así sabréis cuánto dinero necesitáis para llevaros de ahorros para cubrir al menos el primer mes en Australia. Juan Carlos también tuvo mucha suerte con el alquiler de su habitación, su caso, ¿verdad Juan Carlos? Fue un poco un chollo, ¿no? Sí, el mío fue un chollo, o sea, bueno, primero viviendo en el hostel que era gratis, bueno, a cambio de trabajar, pero después encontrábamos una habitación, yo compartí la habitación con un amigo y pagaba yo 140 dólares ¿Ves? Sí, 140 dólares semanales en una casa muy buena, teníamos hasta piano y todo en la casa, una cocina que solo usábamos nosotros, teníamos como un jardincito fuera, donde ahí ya hacíamos barbacoas, bueno, ya hacíamos paellas y vuelven a 15 personas, muchos de los estudiantes que tuve pasaron por ahí a cenar, quedábamos ahí y una habitación que era una pasada, la verdad es que muy bien, tuve suerte, sí, sí. La verdad, se puede encontrar, todo es buscarse la vida y hacer contactos, porque aunque vayas, sí, sí, no, no, digo que lo más importante es eso, contactos, conocer gente, no echarse para atrás, échate para adelante y podrás conseguir y podrás conseguir muchos estudios. Sí, importante chicos, los contactos sirven para todo, para buscar alojamiento, para conseguir trabajo, o sea, es muy importante conocer al máximo de personas posibles, así que, si hay una fiesta, si hay un evento, si hay una barbacoa, apúntate, no dejes de ir, porque todas esas personas que vas a conocer en ese sitio, te pueden ayudar en muchos aspectos. Bueno, como sabéis, Australia es un país enorme, es muy, muy grande, pero siempre hay ciertas ciudades las más recomendables donde un extranjero como nosotros puede conseguir trabajo. Las cinco ciudades más importantes que nosotros más recomendamos por oferta laboral y oferta educativa son Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Perth. Aquí tenemos Sydney, aquí Melbourne, al sur Melbourne, Brisbane, al norte de Sydney, aún ahora al sur de Brisbane está Gold Coast y en la costa oeste tenemos Perth. Estos son los cinco destinos más elegidos entre nuestros estudiantes donde, como os he dicho, hay más oferta laboral y mucha más oferta educativa. Siempre en las grandes ciudades tipo Melbourne y Sydney, siempre en las grandes ciudades, siempre más de todo, hay más oferta laboral, más oferta educativa, más oferta cultural. Si os vais a lugares más pequeños, pues habrá un poquito menos. Juan Carlos, cuéntanos un poco sobre Sydney, ¿qué tal la ciudad? Sí, muy bien. La ciudad tiene muchas posibilidades. Yo creo que es la ciudad con más posibilidades de Australia. primero, porque es la ciudad más grande y segundo, porque tiene una variedad increíble. Puedes encontrar de todo lo que quieras. O sea, cualquier cosa te puedes inventar. si quieres trabajar de recogehojas, podrías llegar a trabajar de yodios. Es una ciudad que tiene unos parques increíbles, tiene unos murciélagos gigantes, una variedad de playas increíble. Es la ciudad con más playas. Tiene más de 100 playas, solo Sydney. La verdad es que son preciosas. Tiene unos paisajes que son vamos, de un sueño. Y luego también tiene cultura. Es una ciudad que tiene un museo de arte contemporáneo que es muy interesante. Igual si entras es aburrido, pero tienes que ver un poco los espectáculos que hacen, las cosas que hacen. Luego, a los australianos les encanta hacer espectáculos. Hay un espectáculo de luces que es el Vivid, que durante una semana y pico están iluminando la mitad de la ciudad y es precioso. Hace unas cosas increíbles. Luego tienes una de las bahías más bonitas del mundo con un puente. Está el puente de Harvard Bridge que está mirándose de frente con la ópera. Es un lugar para enamorarse cada día. Yo cuando pasaba por ahí me enamoraba tres veces cada vez que iba. Y es una ciudad con historia. Es la primera gran, gran, gran ciudad de Australia y tiene todo. Tiene todo. La recomiendo 100%. Sí, la verdad que es una ciudad maravillosa. Yo siempre cuando me preguntan ¿qué se parece Sidney? Yo que soy de Barcelona igual que Juan Carlos somos los dos de Barcelona digo que Sidney es una ciudad similar en cuanto a tema playa, la gente vive mucho de cara al mar, al océano en Australia y que me recuerda mucho a mi ciudad natal, a Barcelona realmente Sidney. Así que es un destino muy muy recomendable. Y de los otros destinos tipo Melbourne, Brisbane, ¿dónde estuviste a Juan Carlos? Pues mira, yo me dejé en Melbourne para cuando vuelva y Tasmania también y así. Luego a ver, es que hice un viaje durante dos, algunas de las fotos que ven por ahí son de mi viaje. Fuimos de Sidney, luego pasamos por dentro del país, pasamos por Griffith, que es una ciudad típica del centro, o sea, de la parte interior de Australia. Luego fuimos a Adelaide, Adelaide es mi siguiente ciudad favorita. Es una ciudad más chiquitita, es muy auténtica, es súper Australia, o sea, la gente además es muy acogedora y es donde están las niñas estas que vimos en la otra foto. Ahí vino buenísimo, también hay unas playas que están muy muy bien y debajo de Adelaide está Kangaroo Island, que es una isla que es una pasada, es la mejor isla del mundo para mí. Hay focas, hay ballenas, hay tiburones, hay delfines, hay equirnas, hay koalas, hay canguros, hay serpientes, hay todo lo que te quieras encontrar. Y luego, bueno, también estuve en Perth, también estuve en Darwin, también he estado en Brisbane, también he estado en Gold Coast, también es bueno, y así, en un montón. Perth también es una pasada, eso sí, estás alejado del resto de Australia, pero es una pasada, es genial, o sea, tienes unos paisajes en Margaret River que son increíbles, si te haces la costa oeste de Perth at Broome, ves los atardeceres más bonitos que vas a ver en tu vida y unas playas que son increíbles, que pasas de una playa de arena blanca, 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 como la pandereta del ordenador, hasta una playa de color completamente roja, luego la arena del desierto que es roja, es increíble, increíble, ya me emociona y todo, me pone los pelos de punta. Sí, yo estoy embobada escuchándote, me encanta escuchar tus viajes y tus aventurillas, la verdad que Juan Carlos ha recorrido mucho, ha conocido muchísimo Australia y bueno, la verdad que es un gusto escucharte. ¿Y estuviste en Brisbane y estuviste en Gold Coast? En Brisbane, estuve en Gold Coast, a mí Brisbane personalmente me gustó, de hecho, yo pensaba, digo, alguna vez me tengo que ir hacia el norte, yo creo que me iría por ahí, por la zona, porque bueno, estuvimos por ahí, pero también estuvimos en Byron Bay, que es cuando os fuimos a visitar, que estuvimos con vosotros y podemos ver la OCI, si pudimos ver Delfines, Chiron, y estuve por ahí, la verdad es que sí, me gustó mucho, esa zona es muy recomendable, yo la recomiendo completamente, además está súper cerca de Kearns, claro, relacionado con la gente que está en Melbourne, que está muy abajo y muy bien, me encantó, la recomiendo completamente. Sí, como la gente, la gente que busca ciudades más pequeñitas, suelen elegir Brisbane o Gold Coast como destinos, porque bueno, buscan lugares un poco más pequeños, la gente que le gusta la vida de ciudad, la vida más cosmopolita, etcétera, etcétera, ya busca Melbourne o Sydney, y los que son más aventureros, que buscan estar como más aislados y más lejos de, porque claro, pensar chicos, que la mayoría de estudiantes siempre vamos a la costa este, porque tenemos todo como más cerca, si vives en Sydney te puedes ir un fin de a Melbourne o te puedes ir un fin de a Brisbane o a Byron Bay, lo tienes todo como mucho más cerca y puedes moverte más, la gente que vive en Per, no puede irse un fin de semana a Melbourne, a ver, poder sí que se puede, pero pierdes más tiempo en trayecto, en avión y tal, que luego vas a estar en la ciudad, así que la gente que elige Per, pues es gente, pues eso, que busca estar un poco más aislado, más lejos de la gran, la gran masa de estudiantes internacionales que estamos en la costa este, cada destino, chicos, tiene sus pros y sus contras, no existe el destino perfecto, así que bueno, cada uno, estoy segura que tiene el suyo y bueno, para tener más información sobre los destinos podéis mirar nuestra web, en nuestra web hay mucha información sobre cada destino y lógicamente nos podéis consultar a nosotros, para que os hagáis una idea de lo grande que es Australia, os hemos puesto la comparativa con el mapa de Europa, como podéis ver abajo está el mapa de Europa encima el de Australia, no es igual de grande que toda Europa, pero casi, casi, estamos hablando que Australia es un solo país y fijaros cuántos países abarca en Europa, Australia es enorme, aquellos que queráis saber las distancias de una ciudad a otra, muy fácil, os metéis en Google Maps, ponéis distancia de Sydney a Melbourne y os salen los kilómetros que hay de un sitio al otro, ¿vale? Las distancias en Australia, aunque lo veáis en un mapa y que parezca que esté al lado una ciudad de otra, hay bastante distancia, ¿ok? Y una cosa que me he olvidado de decir chicos es que Brisbane, aunque en este mapa parece que está en la costa, Brisbane no está en la costa, Brisbane está cerca de la costa pero no tiene playa, Brisbane es una ciudad de interior, está más o menos a una hora de la costa en coche más o menos y está a una hora de Gold Coast, que Gold Coast sí que es una ciudad de playa, una ciudad de costa, ¿ok? Para, como dato, porque hay gente que se piensa, como lo ve en el mapa, se piensa que Brisbane tiene playa y no tiene. Bueno, ¿por qué elegiste Osiyu tú, Juan Carlos, cuando decidiste dar el salto a Australia? ¿Por qué te pusiste en contacto con nosotros? Claro, me rompió el corazón y dijo me voy y lo convencí en Australia daba la casualidad que una amiga suya había, conocía a los creadores, a Marta y a Juan les conocía de, pues no sé si de Australia o ya de aquí de España o algo y esta chica nos dio el contacto y nos dijo bueno, escribid aquí y que aquí seguro que os echan una mano. Nosotros estamos preocupados porque habíamos mirado un montón de agencias, estábamos mirando por internet, todo era muy caro y entonces vimos, nos dijo no, no, esto es gratis. Nosotros no sabíamos si era gratis porque era gratis o era gratis porque nos iban a echar una mano y al final vimos que no, que era todo un servicio gratis, que además los precios que se buscaban eran los mejores, los que se podían ajustar más a nuestro bolsillo y fue genial, o sea, la verdad es que sí, por boca a boca, por boca a boca, increíble. ¿Recomendarías algún amigo o algún conocido le recomendarías? ya lo he recomendado millones de veces, por supuesto, sí, más claro, es YouTube, es, es, puedes decir, una empresa, pero es como una gran familia, o sea, hace un trabajo empresarial, por supuesto, y es, tendrá su parte de negocio, pero es como una gran familia, y que alguien que está trabajando desde España, por ejemplo, llame un día para preguntarte cómo estás y cómo van las cosas, eso se agradece muchísimo, y tener un colaborador, una colaboradora que te ayuden in situ, ahí en el país en el que estás, esa es una pasada, y hacer barbacoas cada X meses, las que te ves con todo el mundo, que son gratis completamente, hacer excursiones que siempre que son gratis, o hacer los viajes estos tan bonitos que son financiados, o sea, que tampoco cuestan tan caros, es una pasada, o sea, yo lo recomiendo ojos cerrados, completamente. Como Juan Carlos nos ha dicho, nuestros servicios, chicos, son totalmente gratuitos, tendréis un, cada uno tendrá un colaborador asignado a la ciudad a la que vaya, nuestro apoyo y nuestros servicios son online, nosotros no tenemos oficinas en España, nosotros vivimos en Australia, todo nuestro apoyo es allí, en Australia, por lo tanto, aquellas personas que no estáis en este momento en Australia, el servicio que os ofrecemos siempre es vía Skype, teléfono, email, WhatsApp, etcétera, etcétera, y lo que es más importante es que siempre tratamos de acercar a los nuevos estudiantes recién llegados con los estudiantes que ya llevan un tiempo en Australia para que tengan esa información y ese apoyo cuando uno acaba de llegar y necesita, ¿no?, sentirse arropado y tener la información para empezar su nueva etapa en Australia. así que, bueno, eso es referente a nuestros servicios y, bueno, Juan Carlos, ¿qué consejo le darías a la gente para que se animen a dar este paso? Pues mira, el consejo que les daría es, lo primero, si sientes que algo va raro y que cada vez que piensas en irte a Australia se te remueve algo en el estómago. Si cada vez que piensas pues debería ir porque no sé inglés pero cuál es Estados Unidos no sé qué y que no puedes trabajar y que necesitas trabajar para mantenerte y que quieres hacer algo con tu vida y crecer, yo te diría que no te lo pienses y que te vayas ya. Pero, porque se lo estoy diciendo a mis amigos y ya tengo amigos que están empezando ya a pensárselo seriamente para irse. Pues yo es lo que le diría. Pero completamente. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que te vas a un país que para empezar es caro pero se lo puedes permitir y si no, ahorras. Ahorras y luego una vez vayas ahí te buscas la vida. Yo te digo, vete ya, no esperes, no esperes porque el tren pasa una vez en la vida. No lo pasa una vez, exacto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Yo el día que decidí marcharme a Australia me costó mucho decidir, dejaba muchas cosas atrás, dejaba un trabajo, dejaba una casa y la verdad que al principio era complicado pero ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida. Australia me ha cambiado en muchos aspectos, me ha dado muchos amigos, me ha hecho ver el mundo desde otro punto de vista, realmente me ha hecho crecer como persona, también a nivel laboral y realmente yo es una experiencia que recomiendo poderla vivir al menos aunque sea una vez en la vida, aunque sean poquitos meses, cuanto más tiempo mejor, pero bueno, si no puedes ir mucho tiempo al menos, márchate el tiempo que puedas. Así que yo lo recomiendo y chicos, que sepáis que también existe la opción de ir a Nueva Zelanda. Aquellos que tengáis ganas de iros a Nueva Zelanda, que es un país mucho más salvaje y mucho más virgen que Australia, tenéis la opción de contactar con Kiwi YouTube, nuestra compañera Tania que lleva tiempo viviendo en New Zealand, nos echará una mano también, lo mismo que os echamos nosotros en Australia, ella os la va a echar para Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Así que sin problemas podéis escribir a Kiwi YouTube para pedir información sobre los destinos, sobre las escuelas, sobre los cursos, etcétera, etcétera. Y bueno, chicos, tengo una gran novedad que daros, es una primicia, aquellos que habéis estado toda la charla, vais a ser los primeros en saberlo, es la primera vez que lo decimos, ¿vale? Nadie lo, hasta el momento nadie lo sabe y es que, bueno, a finales de este mes, a finales de septiembre, vamos a sortear dos becas, dos, una para ir a estudiar a Australia y otra beca para ir a estudiar a New Zealand. Así que, chicos, aquellos que estéis pensando en iros a Australia o a Zelanda, no dejéis de consultar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, vamos a ir dando pistas, vamos a ir dando información, explicaremos en qué consiste, cómo se puede optar a ganar esa beca. Repito, solo dos becas, una para Australia y una para Nueva Zelanda. Habrán dos ganadores, ¿ok? A finales de septiembre lo vamos a publicar, durante estos días iremos dando alguna pistilla, pero será todo a finales de septiembre, así que no olvidéis chequear el Facebook, siempre, muy atentos a Facebook, ¿ok? Así que, bueno, Juan Carlos, ha sido un súper placer contar contigo hoy, te juro que me he quedado embobada escuchándote, me encanta todo lo que nos has contado, toda la información que nos has dado, creo que nos has ayudado mucho a todos nuestros estudiantes, a mí también, así que, bueno, yo te invito a que participes en nuestras charlas siempre que puedas y, por favor, vuelve a Australia, vuelve, que te queremos otra vez en el equipo, queremos que seas nuestro colaborador una vez más o más, o sea, lo que sea y que estés entre nosotros otra vez, Juan Carlos, y nada, agradecerte todo este tiempo que has estado y, bueno, que estamos en contacto, que vamos hablando, ¿eh? Por supuesto, por supuesto, muchísimas gracias porque me ha encantado estar aquí, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión y ahora al ver las fotos me emocionaba y todo y es una pasada, me acuerdo ahora de cuando hicimos el primer Skype, cuando teníamos el primer Skype, así que, siempre para recordar cosas muy, muy bonitas. Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, cuando me necesitéis, aquí estaré, para echar una mano donde se pueda. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, espero que a todos les haya servido la información y que se vienen a ir porque lo digo en serio, es una pasada. Muchas gracias. Seguro, seguro, Juan Carlos, que a la gente le ha servido de mucho tu información y seguro que recibiremos noticias de gente que nos dice, ay, pues lo que dijo Juan Carlos, seguro que nos escriben preguntando por ti o haciéndonos alguna pregunta referente a lo que has explicado. Chicos, bueno, muchas gracias a vosotros por estar una vez más ahí, como sabéis, el primer miércoles de cada mes solemos dar una charla online, ya os comunicaremos cuando va a ser la siguiente, seguramente será el primer miércoles del mes de octubre, pero ya os lo confirmaremos en la charla de octubre nos acompañará otro estudiante que también explicará su experiencia. ¿Ok? Bueno, lo dicho, Juan Carlos, te mando un beso súper grande, estamos en contacto, nos vemos pronto y a vosotros también, chicos. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, adeo guapú. Y nos vemos en la próxima charla, ¿ok? Recordar, dos becas, dos, Australia y New Zealand, estar atentos a Facebook, muy atentos. Gracias a todos, adiós, hasta pronto, adiós, adiós.